qué tal amigos bienvenido a este canal el canal donde te enteras de las últimas informaciones de videojuegos dale like y comparte este vídeo hoy les traigo una información calentita esta tendencia y porque es porque sony ha anunciado una subida de precio de su playstation 5 lamentablemente es una noticia que no va a gustar a los fans de playstation que todavía no han adquirido una ps5 y ryan el presidente de sony dice que esta subida le fue muy difícil tomar esta decisión porque sabe que no le va a gustar a muchos fans ellos citan desafíos económicos del mercado la inflación y otros factores que están creando presión en muchas industrias ahora el playstation 5 sube de precio en toda europa inglaterra reino unido canadá asia australia prácticamente todo el mundo pero pero ellos excluyen de esta subida de precio sospechosamente a eeuu ahí se queda todo igual ya eso va a molestar a muchos me imagino a muchos fanáticos de europa de américa latina y de todos los países donde subió de precio y ya está creando muchas críticas ven que esta tendencia en twitter en los foros está andando con todo a playstation por esto bueno ahora el playstation 5 pasa de 500 euros a 550 euros es una subida de precio de 50 euros el digital costaba 400 ahora cuesta 450 euros ahí están viendo los precios en estado en europa en reino unido en japón en china en australia en méxico y en canadá esta subida de precio muchos analistas ya están previniendo que esto no va a afectar según ello el gran impacto no va a hacer que las ventas de playstation 5 bajen bueno hay que esperar yo lo dudo porque en américa latina es una subida de presión muy fuerte ya la vendían cara la playstation 5 imagínense ahora con esta subida de precio y van a hacer lo que le da la gana los vendedores hay es xbox por su parte no ha dicho nada de esta subida de precio que también se estaba rumoreando de que la consola xbox series y van a subir y no han dicho nada hay que esperar ojalá y no suban ojalá y no suban e incluso ellos le pueden sacar provecho si no suben le pueden sacar provecho a esto y vender como que xbox series son las consolas más baratas era más barata ante la xbox series ese imagínense ahora con esta subida que le ha dado sony a estas consolas y los juegos también de playstation en europa son más caros yo no sé por qué será porque le va muy bien en europa y ahí es donde ellos le aplican todas las todas estas subidas y eso a los mercados europeos tratan muy mal a los europeos sony bueno ahí lo tienen una subida de precio de playstation de 50 euros que se venía rumoreando hace alguna semana y sony no lo desmentía y ahí está sucedió muy raro eso porque en la industria en vez de subir los precios ellos con los años los bajan muy raro yo no recuerdo haber visto esto que unas consolas subían de precio pero se entiende por parte porque porque hay problemas económicos en el mundo esta guerra de ucrania y rusia está trayendo muchos desafíos en el mundo pero eso de excluir eeuu y subir el precio en todos los mercados menos ahí eso obviamente va a crear mucha controversia que ya lo está haciendo y mucha crítica porque creo que no es justo esto creo que no es justo bueno gracias por quedarte hasta el final dale like a este vídeo y compártelo recuerda que frisado red es el canal donde te enteras de todo lo último en informaciones de videojuegos gracias y hasta la próxima